Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, es Caramelo y estamos en Remsage Amigos, tenemos por fin Madre mía, un poco más y sale mañana Cuando ya se ha presentado todo Tenemos por fin el trailer de la nueva operadora Vamos a ver en este caso el primer Bueno, el trailer como tal de la operadora Y luego veremos que se muestra, ¿vale? Como ya sabéis, yo ya he probado absolutamente todo Yo ya he visto absolutamente todo, pero Tengo que ver que es lo que se muestra para ver que puedo decir ¿Vale? Por cierto, esta cinemática está demasiado bien hecha En plan, que no es la manera De la que han hecho siempre las cosas Pero bueno, vamos a ver todo esto Y en fin, vamos al lío Por esto, estamos en directo Por eso tenéis ahí el tema de drops, inventarios, calendarios Y de hecho, de aquí a un rato presentan todo esto ¿Vale? Si queréis saber que es lo que viene ahora en un ratito Bueno, pues a las 8, 8 y media hora española Presenta la nueva temporada ¿Vale? Se presenta como tal Amigos, vámonos Es que te lo dicen, tío Va, que los pareo Vale, dice el nombre Bienvenidos Bienvenida Compañera brava Bueno, a ver Lo que acabamos de ver Por esto, dice por aquí Mamá mía, pero si que han dicho hasta esto ¿Vale? Pues vendrá nada La temporada vendrá el día 7 de marzo Acaban de decir la fecha Pues, pues ok, la verdad Tenemos ya fecha oficial de la temporada Y tenemos ya, por fin, de manera oficial El nombre Te han dicho todo lo que hace A ver ¿Qué es lo que podemos decir o ver por aquí? Pues, hmm Vamos a ver Vemos como tiene una especie de drone Que dispara a una habilidad Uy Y desaparece Luego vemos que ese mismo drone Dispara a una habilidad enemiga Vaya Y, uy Acto seguido El defensor Que habría puesto eso Explota ¿Qué quiere decir esto? Vaya, vaya, vaya ¿Qué podrá hacer este operador? No lo sé Déjame pensar Gente, estoy siendo sarcástico ¿Vale? Como ya sé lo que hace y tal Te han dicho ya todo lo que hace En fin Amigos Mamá mía Nuevo trailer Eh, ha estado guapo Pero le ha faltado como chichilla ¿No? En plan No sé Me falta como chichilla Un poquito aquí Tal vez te digo No sé por qué han puesto Igual para pasar un poco Se ha percibido Creo que sí, la verdad Pero bueno Vamos a suponer Bueno, sí Vamos a suponer Este tío porque no es Capkan En lugar de ser este ¿Sabes? O es que acaso Este tío de atacante Está poniendo un refuerzo Porque entonces No entiendo por qué Si esa trampa está en defensa Y este tío es atacante O sea, el tío brava es atacante Hmm ¿Qué habrá hecho? ¿Habrá hackeado la trampa? ¡Ah! Uy, mamá O sea, es un operador Que puede hackear dispositivos enemigos ¿En serio? ¿Me está haciendo eso? ¡Wow! Que chetado, ¿no? Si es así La verdad es que estaría súper roto ¿Eh? Y con respecto a ¿Es un nuevo mapa? Creo A ver, como tal Esto es un nuevo mapa Sí, pero yo no creo Que tengamos un nuevo mapa En el juego ¿Vale? O sea, el tema de la cinemática Aunque siempre digo Que todo O sea, que todo está hecho Por algún motivo Y no es al azar Por así decirlo La verdad No creo que sea nuevo mapa En este aspecto ¿Vale? Porque Ya en otras cinemáticas También tuvimos Esa cinemática O sea, esas animaciones En mapas que no nos suenan de nada Es decir, mapas nuevos Pero nunca hemos tenido un mapa nuevo Con respecto a O parecido a esa cinemática La verdad Pero amigos ¿Qué os parece? Hmm Mira que es chulo Mira que es chulo Mira que es chulo Ahora Este perro tiene drones ¿Cuántos tiene? ¿Qué es lo que hace exactamente? ¿Cuántos? ¿Qué hace exactamente? ¿Cuánto tiempo? En caso de que hackee esto ¿Cuánto tiempo hackeará? No lo sé Son cosas que no Bueno, perfecto Que no he dicho lo que pone por aquí Bueno, preparaos Bueno, preparad lo que queráis Dice, ¿vale? Preparad lo que queráis ¿Qué ha dicho? Esto no es una frase hecha No entiendo La verdad No entiendo muy bien ¿Qué significa? At the At the Of the day No sé qué significa eso Igual se han confundido Igual significa que al final del día O algo así Yo tengo el control Creo que es una frase hecha O está mal puesto, ¿no? Vaya, vaya, vaya Así que por cierto Armamento Ya podemos verlo por aquí Es una para 308 ¿Vale? Como justamente vimos hace un tiempo Ya sé que todo esto está fintal y tal Yo obviamente voy a decir Lo único que puedo ver Y demostrar como tal ¿Vale? Es brasileña Por la bandera que tenemos Justamente por aquí Tiene aquí A ver Vale Vaya No se ve Pero bueno Esto Porque se ha infiltrado Esto es un capibara ¿Vale? De hecho lo pone ahí El capibara Está como un poco borroso Pero esto es un capibara ¿Vale? Que de momento no sabemos Por qué pone O por qué tiene ahí un capibara ¿Vale? Este animal tan chulo Tan bonitico ¿Vale? Y con esas letras encima La verdad ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Sí, sí, sí Sí, me gusta Amigo, eh Me gusta Lo que pasa es que No veis Fíjate Me gusta la cinemática Por el contenido y tal Pero no me gusta A nivel visual Es como demasiado realista No le pega R6, ¿verdad? Uy, mira, mira ¡Pipo! ¡Pip, pip! Está chulo, eh ¡Ana Control! Pues sí, amigos Tenemos a la nueva atacante Brava Que como hemos visto Justamente por aquí Viene el día 7 de marzo Vickings El 7 de marzo Pues mira Ya tenemos la fecha Yo, a mí me han dicho Que el tema de la fecha No la dijera hasta tal hora Pero bueno Pues si le dicen ya Pues amigo Yo No digo nada La verdad Me ha gustado, me ha gustado Gente, me ha gustado Eh, para todos aquellos Que no hubieran filtraciones Que os ha parecido O al menos así Este primer tráiler Que bueno, primer tráiler Que a escasas Dos horas O a escasas Sí, a escasas dos horas De que se anuncie realmente Todo lo que hace Han puesto su tráiler ¿Esto se es por qué? Porque Se han equivocado el día Yo creo Esto tienen que haberlo Sacado hace Dos tres días por lo menos Pero bueno No pasa nada Una pregunta Este tío O sea, solo podrá hackear Estas trampas Ahora que me estoy dando cuenta ¿Se podrá hackear solo esto? Hmm Yo es que ya sé todo Vale, entonces intento hacer Unas pequeñas preguntas Ahí para Emocionar un poco a la gente Que no sepa absolutamente nada Alberto Admiro mucho a la gente Que no quiere ver Las filtraciones como tal Yo personalmente Sí que me gusta ver Lo que viene ¿Verdad? Como es el contenido O vivo del contenido como tal De R6 Aunque no muestre esas filtraciones Sí que me gusta ver Todo lo que viene Para saber si va a ser Buena temporada Si va a haber contenido Si hay una filtración De cierta habilidad Ya voy pensando En qué puedo hacer Qué vídeos puedo hacer Para sacar contenido De esa habilidad Y en fin Igual que pasa con temas Y con todo Amigos Sin más Os vuelvo a repetir Estamos en directo En mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial ¿Vale? Estamos actualmente 1300 personitas Ahí viendo En este caso el trailer Así que guay De aquí a dos horitas Que es cuando empiece El trailer Que empieza a las ocho y media Estaremos seguramente algo más Y encima pues amigos Podréis ganar drops Muy chulos De momento tenemos Dos Y luego se activa uno más Y tendremos Tres drops en total Así que Solamente por ver Luego 15 minutos Del vídeo Perdón Del directo Podrás conseguir un drop Muy sencillo Vinculas tu cuenta de Twitch Con la de Ubisoft Y listo Y listo Eucalisto Fíjate Dicen tanto el nombre Que ya ahora también te dijera También te digo que digan el nombre Como la verdad Te dicen todo lo que hace Y encima la fecha Pues muy bien La verdad Muy bien De aquí un ratito veréis La fecha también ¿Vale? El vídeo con la fecha Ay bueno No puedo mostrar eso Porque no Ay porque es que en el vídeo De la fecha tengo otra cosa Sacada y no puedo sacarla Ay Dios santo Amigos Nos despedimos por aquí Que pena Me acuerdo de acordar Menos mal que me he acordado Porque en ese vídeo Digo algo acerca del Gear Pass En fin Y por eso no puedo No puedo sacar ese vídeo ahora Amigos Nos vemos Un placer en el siguiente vídeo Con más y mejor Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego eh Pero dale Que te veo Te veo